Tengo de donde hay un tiro, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquiro, hacia la tierra soñar Soy de Cuba lo que impuso y que se pega Y cuando llega no despega, pega, pega Lo que puso el ruso en el discurso Que con Bay Segundo puso entre tus secas Ahora la distancia queda Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria Que me corre por las venas, generaciones viejas y nuevas De corazón, sangre y pulmón Allá lejos donde el sol calienta Olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar Dejé mi patria querida, hace más de un año ya Tengo de donde hay un tiro, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquiro, hacia la tierra soñar Extraño mi tierra querida, hablar de ella ni lo intentes Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, entiendes Me habla el corazón que no me miente hermano Flotando, ando, pasando la mano, mano Sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazón Siento nostalgia Una extraña sensación como añoranza De esta distancia que se interpone Que regresaré bien se supone Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo cantó con Pai Segundo Y yo de nuevo, escucho el quejo de mi gente chico Y él te lo explico, cubano 100% prototipo Me arrancaré el corazón Y esperaré mi regreso Para sacarlo otra vez Y colocarlo en mi pecho Tengo de donde hay un tiro, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquiro, hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un tiro, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquiro, hacia la tierra soñar Caio hueso, salió por do buena vista, mira mar a la mar La victoria, habana vieja, barrio nuevo, vejucal ¿Dónde estás tú mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio Se levanta en el oído de estas voces, 23 y 12 Vedador, paseo del Prado, tus leones lado a lado Forman parte de mis tradiciones, mis emociones Eres tú mi Cuba, como tú ninguna Cabio, si le soy yoruba, que no quede Buda Que si lloro es porque le extraño No ver mi malecón a mis amigos de mi zona Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo Recordarlos sin tenerlos me hace daño No ver si me hace daño, así me quedaron conmigo